Bueno, estamos de regreso. No solo lo de León nos ocupa, en el resto de Guanajuato también ocurren cosas y pasan situaciones. Nos enteramos, por ejemplo, con sorpresa que en esta distribución de tarifas de la gasolina, de precios de la gasolina, mejor dicho, Guanajuato contaba con una de las zonas donde la gasolina es más cara y, por supuesto, dentro del Estado es la más cara, y es el municipio de Ocampo, en Guanajuato. Bueno, está con nosotros Raúl Castillo López, quien, bueno, es empresario, él tiene actividad empresarial ahí. Entiendo que hay una panadería, Raúl. Así es, hay una panadería y una barrotera. Y que, bueno, pues es uno de los negocios con mayor empleo, con mayor captación de empleo en Ocampo. Pero además fue presidente municipal hace ya casi seis años. Así es. Por el Partido Revolución Institucional. Dijimos, bueno, pues vamos a platicar con Raúl, cómo está viendo las cosas. Primero que nada, ¿les sorprendió a ustedes este tema de ser uno de los lugares donde la gasolina cuesta más cara en la región? Sí, por supuesto. Yo creo que este impacto de la gasolina... ¿Qué tienen? ¿Un par de gasolineras por ahí en el municipio? Sí, un par de gasolineras exactamente y resulta que la Comisión Reguladora de los Precios estableció por región los precios. O sea, su campo vinculado a otros municipios de otros estados. Así es. Pertenecemos a Aguascalientes y... Pero les perjudica estar cerca de Aguascalientes, que es una ciudad grande. Grande y con buenos ingresos, creo. Bueno, imagino que para la agricultura, para muchas cuestiones, el propio transporte de... Bueno, es una zona expulsora de migrantes. Tenemos que hay líneas ahí de camiones que llevan migrantes a los Estados Unidos. Sí, así es. Se estima en miles de migrantes en Dallas y también en migrantes en Chicago, Houston un poco, pero sí es un pueblo que... Digamos, ¿cuál es el centro de la economía de Ocampo? La agricultura, la ganadería, sin duda. Aquí hay oportunidades importantes, pero ahorita no se están aprovechando. Ocampo es el único municipio del estado de Guanajuato que completito es zona A. ¿Qué quiere decir zona A? Que es libre de brucelosis, tuberculosis para ganado bovino y se puede exportar a muy buen precio. Y no lo estamos aprovechando. ¿Se puede incluso captar inversión de ganaderos de otras partes que puedan desarrollar ahí la actividad? Sí, por supuesto. Hay ganaderos por aquí de otros municipios, de otras regiones que lo están haciendo en Ocampo, pero no lo estamos aprovechando del todo. Entonces yo creo que ahí falta... Yo recuerdo que había ganaderías de ganado bravo, ¿no? Hace algún tiempo en Ocampo. Hace algún tiempo, sí. Pero ahorita, bueno, el ganado que hay es ganado de carne o de leche, pero es de muy buenas características genéticas. Y es la zona para exportar a Estados Unidos y para vender en cualquier parte de México. Muy pocos lo están haciendo, ¿no? Pocos lo están haciendo y eso es, yo creo que una responsabilidad de la autoridad, tanto estatal como municipal. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural. Y el municipio. Donde acaba de haber cambios, además, ¿no? Así es, así es. Acaba de cambiar el secretario. Pero es una oportunidad en Ocampo, la ganadería. La agricultura también. En Ocampo hay poca lluvia. Son de 250 a 500 mililitros de precipitación fluvial. Yo creo que... ¿Pero tienen distritos de riego o pozos? Pozos, pero no se utilizan para riego. Los pozos es agua muy profunda, a 400 metros, a 500 metros. No es factible para agricultura. Pero, más sin embargo, la agricultura protegida es una opción para Ocampo. La agricultura protegida, con muy poca agua. Invernaderos. Invernaderos, hidroponia, todo esto. Yo creo que no es nuevo. Es viejísimo. Desde los aztecas lo utilizan. Pero quiere capital también. Por supuesto. Pero ahorita hay apoyos, precisamente, en las diferentes dependencias en Zagarpa, de hasta el 80%. Y, bueno, si el municipio le mete, pues, hay muy buen apoyo para eso. Pero negocios como los tuyos, que son de servicios, depende mucho de que haya buenos o malos años en la agricultura, ¿no? Porque baja y sube mucho el consumo. Por supuesto. Hoy tenemos un problema. ¿Cómo registran esto? Hoy tenemos un problema. Este año fue bueno para los agricultores en Ocampo. O sea, sí llovió, sí se dio algo de frijol, principalmente. Y, bueno, ahora el precio hay que... Es lo que están viendo los agricultores. Ojalá que haya un buen precio de frijol y sean beneficiados. Y nos beneficiamos todos los comerciantes. ¿Cuántos habitantes tiene Ocampo? Ocampo, 22 mil, alrededor de 22 mil habitantes. Pero tenemos una zona que colindamos con San Felipe, comunidades muy grandes, San Pedro, Laguna de Guadalupe. Somos 40 mil con estas comunidades. En el municipio. Porque nos enterábamos el otro día, y bueno, nos lo dijo el actual alcalde, Eric. Eric, sí. Que cerró la única sucursal bancaria que había en el municipio. Así es. Y que esto genera muchas complicaciones. Banorte, era la sucursal que estaba por ahí, cerró y esto nos ha generado... Cerró en marzo del año pasado. A partir de ahí, los comerciantes hemos resentido, tanto los establecidos como los comerciantes ambulantes, hemos resentido bastante esto. ¿Por qué? Porque la gente de las comunidades iba a Ocampo a recibir sus remesas, principalmente porque son un municipio que hay muchos paisanos en Estados Unidos. Iban a recibir sus remesas, iban a hacer otro tipo de movimientos al banco. Ahora se están yendo a Ojuelos, Jalisco o a San Felipe. ¿Y qué explicó Banorte para quitar esta sucursal? ¿No era negocio? ¿No era rentable? Sí era rentable, pero la política de Banorte era que querían quedarse con las sucursales más rentables. Era rentable, pero no lo suficiente para las políticas que tiene la empresa. Sin embargo, en el municipio nos dejan sin banco y eso... Han caído las ventas en los comercios, te digo, tanto los ambulantes como los establecidos, han caído las ventas hasta en un 50%. Te complica todo el sistema de pagos, ¿no? Y no lo exagero, es un 50% de la caída de las ventas. Requerimos una institución bancaria. ¿Qué estamos haciendo? Algunos comerciantes, nos estamos organizando, estamos yendo a visitar a algunos bancos para que vengan a Ocampo. Te hablo de Banregio, de Bambajío... Ni siquiera hay Banco Azteca, ni Opcional Electra. No, nada, nada. Al parecer, tenía entendido que iba a haber Bansef. ¿Dónde se cobran ahora las remesas? ¿Qué pasa? En San Felipe. Hay que viajar hasta allá. A Ojuelos. Entonces la gente va a Ojuelos, va a San Felipe, va a hacer su comercio, gasta aparte y hace su comercio allá. Y los comerciantes en Ocampo nos hemos visto bastante afectados. ¿Les queda más cerca Ojuelos que San Felipe? Nos queda más cerca, sí. Hasta de Estado sale el recurso. El recurso. Oye, y el tema del Ceferezo, se instaló un penal federal en Ocampo, ahí poca gente lo sabe, todavía lo ubica bien, fue una construcción impresionante, imagino que la obra incluso generó alguna derrama. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha impactado la zona? ¿Cuántos internos hay en Ceferezo de Ocampo? No tengo el dato de los internos porque ha estado ingresando más. Pero sí es importante, ¿no? Sí, 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 se habla de más de 2 mil internos. Tuvo dos impactos. Uno en el sentido económico. Sin duda, ha habido economía en la región. En la región, en Ocampo, en parte de Jalisco, lo que es Ojuelos, porque el penal queda entre Ojuelos, Jalisco y Ocampo. Entonces, ha tenido un impacto económico importante. ¿Por qué? Porque la gente va, los trabajadores que están en el Ceferezo, ya sea por parte de la empresa. Se administra privadamente. Se administra privadamente la parte operativa. Y la parte de seguridad, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por supuesto. Entonces, estos trabajadores rentan casas, departamentos, tanto en Ocampo como en Ojuelos. Consumen, compran, comen. Por supuesto, hay una derrama económica. No ha sido tan importante en Ocampo. ¿Los suministros al Cerezo para mantenerlos internos, se consumen en la región? Algunos. Algunos en la región. El caso del pan, por ejemplo. Yo soy un empresario panadero. Algunos se consumen por ahí en la región. Ahorita, afortunadamente, nos ha ido bien. Tenemos algunas rutas en la zona. Y te digo, sí se nota que hay gente trabajando de los municipios de San Felipe, los municipios de Ojuelos, de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, incluso de Pino, Zacatecas, porque ahí... Todo confluye. No nos damos cuenta. Hay varios... Hay Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato. Y Guanajuato. Hay una región ahí que... Y en Ocampo, pues sí. Y la otra cuestión, me decías que dos impactos, el otro, ¿cuál es? El otro impacto es el impacto de seguridad. En el sentido de seguridad, hay gente que me lo ha comentado, gente principalmente que está cerca del Ceferezo, que antes en las noches no... No sé, ya no transitaban por ahí. Ahora la presencia de policía federal alrededor del Ceferezo, eso ha traído... ¿Ha impactado para bien? Sí, para bien, porque, bueno, se inhibe, inhibe la presencia de delincuencia. Entiendo que es un penal de alta seguridad. Es un penal de mediana seguridad. De mediana seguridad. De mediana seguridad. Bueno, ¿y qué retos representa esto para la autoridad municipal? El cambio que está dando la llegada de este Ceferezo, los baches económicos, diríamos. Sí. ¿Cómo les ha ido políticamente hablando? Es un municipio, además, que ha cambiado varias veces de manos entre los partidos, ¿no? Así es, este... Tú fuiste alcalde y le entregaste al PAN. Así es, y luego... Luego el PRI... Sí, sí, sí. Pero ya representa un reto y hay más problemática que tiene que extenderse por parte de las autoridades. Y no solamente municipales, también el Estado. Yo creo que debe de ayudarnos a ver esto del banco, de una sucursal bancaria en Ocampo. Es importante para el desarrollo del comercio en Ocampo. Pero aparte del tema que quiero comentarte es... Tenemos en Ocampo un pésimo servicio de energía eléctrica. Pésimo. Por parte de la comisión. Eso sí, la comisión nos llega a nuestro recibo y hay que pagarlo super a tiempo. Porque ya le falta una subestación o algo. No sé cuál es el problema. ¿Hay cortes constantes? Mira, te lo pongo así como en este ejemplo. Del 9 de diciembre al 24 de diciembre se nos fue la luz diario. O sea, por ejemplo, instalar empresas con esas condiciones precarias, pues sería complicado, ¿no? Es complicado. Más sin embargo, fíjate que en mi gestión cuando se fue, logramos que Condumex, que es una empresa proveedora de aquí de las armadoras de la llena de motos, está en Ocampo, está trabajando. Más sin embargo, este mal servicio de comisión, y bueno, aprovecho porque sabemos que la regional de la Comisión Federal de Electricidad está aquí en Guanajuato. Así es. Ojalá que nos escuchen. La divisional. La divisional. Nos escuchen y en Ocampo tenemos problemas graves con esto. Como comerciantes me decías que están buscando la instalación de un banco, pues también sería bueno ir a ver a Comisión Federal, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, se están agrupando como sociedad civil, más bien, para tratar de atender estos... Sí, es que la verdad es que no hemos visto respuesta por parte de las autoridades. No los apoya el alcalde mucho. Sí, sí, sí ha apoyado. Sin embargo, ya va casi para un año esto del banco y no ha pasado nada. Entonces, sí requerimos como sociedad modernos, no quedarnos estancados, ir a ver bancos, bancos chiquitos, entre comillas, ¿no? Pues 40 mil personas deben ser atractivas para cualquiera, para una sucursal de bajo costo, ¿no? Vimos a Banregio y está muy interesado en establecerse, pero no ha pasado nada. Entonces, estamos en esa parte. Y ahorita queremos ver la parte con Comisión porque son fallas y fallas de energía que afectan a toda la ciudadanía y al comercio, por supuesto. Bueno, ¿y todo este activismo del que eres parte no te hace pensar en regresar a la actividad política? ¿A la actividad política? Mira, sí, sí, ¿por qué no? Yo creo que... ¿Sigue siendo periodista, me imagino? Sí, por supuesto. Pero creo que con esto de que hay mucho cambio, a lo mejor hay que preguntar. No, sí, por supuesto. Por supuesto, llegándose los tiempos, yo creo que nos gustaría participar. Creo que hay muchas necesidades en Ocampo. Las conozco. Bueno, ahí vivo. Ahí produzco. Genero 60 empleos ahí en mi pequeña empresa. Yo creo que sería bueno participar porque sí hace falta movernos para que Ocampo se desarrolle. Te digo, está el cóporo, el turismo, está la agricultura, está la ganadería. Y resolver todos estos problemas yo creo que sí hace falta y la ciudadanía lo requiere. ¿Tienen zonas ecológicas bonitas, importantes para hacer ecoturismo? Claro, también. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí tenemos, aquí tenemos otras zonas por ahí. ¿Cómo crees que afecte el cambio que se prevé en la cuestión migratoria con la llegada del nuevo gobierno norteamericano, Donald Trump, por el hecho de los migrantes que tienen ustedes en Estados Unidos? ¿Hay preocupación sobre esto? Fíjate que en Ocampo hay mucha preocupación. Te digo que hay muchos, la mayoría de los ocampenses viven en Estados Unidos. Hay más ocampenses en Estados Unidos. Digamos que todo el mundo tiene un familiar de una u otra manera. Sí, que en propio campo. Entonces sí hay una preocupación de qué va a ser Donald Trump. Si va a ser todo lo que dijo, pues bueno. O sea, hay más de 40 mil ocampenses en Estados Unidos. Se estima que hay más de 40 mil ocampenses. Principalmente en Dallas, en Chicago te comento. Y pues sí hay preocupación. O sea, hay mucha gente que ya es residente, tiene una ciudadanía, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que... ¿Habría posibilidades de absorber un eventual regreso de inmigrantes productivamente hablando? Tú que eres empresario, ¿cómo sientes? Ahorita no. Ahorita no. Precisamente por eso requerimos que estos servicios regresen. El servicio bancario, el servicio de energía eléctrica esté bien, para atraer empresas. ¿Tienen buen internet, por ejemplo? Sí. Va a regular. Va a regular. Se va a la luz y se quedan sin internet. Se quedan sin internet, pero sí es un problema grave este. Pero bueno, buscamos la parte de atraer empresas. Te digo, Condumex está trabajando por allá. Hay otra empresa de Zapatera, por acá en Ibarra, en el sur del municipio. Pero sí sería importante... ¿Sucursales de empresas leonesas también? Sí. ¿Empresa Zapatera? Sí, empresa Zapatera. Y sí sería importante... ¿El boom automotriz solamente les benefició con la llegada de Condumex o hay más posibilidades? El boom automotriz hasta ahorita nada más con la llegada de Condumex. Pero ahorita estamos en peligro. Ya ves que Donald Trump dice que va a grabar los automóviles que... Hoy se anuncia que Ford no instala una planta que tenía pensado hacerlo en México y que se quedan en Indiana. Sí, así es. Y esto, bueno, si se pone esa política, pues va a estar complicado también para nosotros. Y no obstante eso, ¿a ti te gustaría regresar a la política? Fíjate que sí. Sí, me gusta, me gusta la política, me gusta el servicio. Y te digo, me importa y me interesa cómo vive la gente. ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo ves a tu partido el PRI a nivel estatal? ¿Cómo lo sientes a nivel...? Digo, pues, luego todas las encuestas señalan que andan muy bocabajeados, ¿no? No sé la zona, pero... Perdón, perdón, perdón. Pero como partido político se ve con pocas opciones para el 2018, ¿de todas maneras te interesa entrarle al reto? Sí, en Ocampo sí, mira. En Ocampo nos interesa el reto porque vemos que es necesario reactivar las cosas en Ocampo. Se quedaron caídas con la administración del señor Pedrosa en la administración anterior y ahorita, bueno, hay que hacer algo para reactivar. ¿Cómo lo ves que es tu compañero del partido? Estamos esperando resultados. Van 14 meses, pero bueno, estamos esperando resultados. Ojalá que le vaya muy bien, le deseo lo mejor. No, porque además si falla el PRI también los perjudica a ustedes como candidatos en la próxima, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, todos son un equipo de trabajo, es importante que le vaya bien, pero bueno, la gente está esperando resultados. Ahorita hay una preocupación también, si me permites usar tu espacio... Por favor. Para una llamada a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud hay desabasto de medicamentos. ¿Del Seguro Popular? Sí, las clínicas que tenemos en el municipio, la que tenemos ahí, el hospital que tenemos en Ocampo, en Cabecera, más otras cinco clínicas que tenemos en zona rural, en diferentes comunidades, hay desabasto de medicamento. Se pide, pero no se surte, porque al parecer hay un desabasto y la gente no se lleva su receta completa y esto afecta a la gente, a la ciudadanía. Y esperemos que nos oiga aquí el Secretario de Salud y que nos oiga también el alcalde para que pueda hacer algo en ese sentido. Es muy importante, ¿no? La salud. Nos vas a conocer una primicia, está por licitarse de nueva cuenta en una segunda convocatoria el nuevo contrato del Seguro Popular. A lo mejor eso está generando problemas, nos daremos a la tarea de investigarlo, a ver si es solo Ocampo o otros municipios están en la misma circunstancia. No, ojalá que lo chequen, que lo chequen a ver si es de otra parte, pero en Ocampo sí hay desabasto. Ojalá que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto. Sí necesitamos que nos atienda bien a nuestra gente, ¿no? Muy bien, ¿no? Estaremos al pendiente de eso. Pues bueno, gracias Raúl por venir desde Ocampo a platicarnos un poco cómo están las cosas allá. Con este tema de la gasolina, ¿cómo les va a ir? ¿Impacta la agricultura? Sin duda. Tú debes traer mercancía de otras partes también. Así es, aparte tengo una flotilla de siete vehículos que distribuimos pan y sí, pues nos afecta principalmente, pero bueno, vamos a tener que buscar ser más eficientes y productivos. ¿Cuánto está el litro ahorita en Ocampo? ¿Cuánto quedó? El de... ¿El premio qué es? El premio casi de 18 pesos, ¿no? ¿Y el magna? Magna casi de 17 pesos. Un poquito más cara que acá en León. Vas a tener que venir a cargar a otros lados. O San Felipe quizás. O San Felipe, que es lo más barato, fíjate. Curiosamente. Se van a generar efectos. Porque están en la región de San Luis Potosí, es lo más barato San Felipe. Por eso mi insistencia, sí requerimos en Ocampo una atención, una... Que nos voltee a ver acá del gobierno del Estado, que nos voltee a ver las autoridades, los diputados, los representantes que puedan hacer algo para echarnos la mano con el banco y echarnos la mano con el buen servicio que nos debe dar Comisión Federal de Electricidad. Y ustedes mismos organizarse, porque no, si estás esperanzado a los políticos, aunque tú eres un político en receso, a veces no pasan las cosas. No, pero por eso estamos aquí, porque sí queremos ver que en Ocampo se hagan las cosas, que se tomen en cuenta lo que está pasando. Muy bien. Ya platicaremos más cerca de las fechas y cuando se estén tomando decisiones electorales para ver en qué va tu caso. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresar esto y de ventilar un poquito lo que está pasando en Ocampo para ojalá que se tomen acciones. Muchísimas gracias. Es Raúl Castillo, es contador público. Él fue presidente municipal en Ocampo, pero su actividad principal es empresarial con una tienda de abarrotos, entiendo. Ah, sí, y principalmente la panadería. Y una panadería en la zona. Yo continúo. Vamos a más información en un momento. Gracias.